Terrores Nocturnos con Enma Entrena y Silvia Ortiz Las personas que han experimentado alguna vez lo que es la muerte, durante unos segundos o algunos minutos su cuerpo ha dejado completamente de funcionar, su corazón ha dejado de bombear sangre y sus pulmones se han detenido. Y es entonces cuando han podido experimentar qué es lo que encontraremos en el más allá. Aunque todas ellas tienen una base común, las experiencias son muy diferentes. Algunas personas aseguran ver un túnel, otras se reencuentran con sus seres queridos ya fallecidos. Hay quienes dicen ver a Dios o a una especie de ser superior que se le aparece y se comunica con él. De hecho ya contamos varias historias similares en un capítulo anterior de Terrores Nocturnos, llamado Experiencias Cercanas a la Muerte. Pero lo cierto es que gracias a las redes sociales, las vivencias de muchas personas que estuvieron muertas durante unos minutos se difunden como la espuma. Y hoy os querríamos traer uno de los casos más recientes que se está haciendo viral en Internet. Es la historia de un hombre conocido como Arroba el Científico Loco en la plataforma TikTok, que estuvo muerto durante varios minutos y posteriormente en coma. Y gracias a esas terribles experiencias descubrió cosas realmente impactantes. Poco sabemos de la vida de este hombre más allá del tema a tratar. El científico loco, que así es como se hace llamar en su cuenta personal de TikTok, es un chico de mediana edad, pelo oscuro, barba y ojos rasgados. Para referirlos a él y para preservar su identidad, le llamaremos Rubén de ahora en adelante. Como la mayoría de personas, Rubén tenía una vida normal. Vivía con sus dos gatitos, tenía una pareja a la que quería con locura y un trabajo estable. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, y de golpe, su vida cambió por completo. Una mañana Rubén estaba en su casa, trabajando, cuando de pronto comenzó a sentir algo raro. Una especie de presión en el pecho, un dolor intenso en los pulmones que le impedía respirar con normalidad. Según fueron pasando los minutos, el dolor fue a más. Rubén respiraba en intervalos muy cortos, cogiendo poco aire, porque sentía que sus pulmones cada vez presionaban más la zona de su pecho. Fue entonces cuando supo que algo no marchaba bien y decidió llamar a su madre. En muy poco tiempo y con el mínimo aire que podía retener, le comentó a esta lo que le estaba sucediendo. Empeoraba cada instante y por eso directamente le pidió a su madre que por favor llamase a la ambulancia. Nada más colgar el teléfono, Rubén se desplomó en el suelo. A esas alturas ya casi le era imposible respirar. Notaba como su corazón hacía por seguir bombeando sangre, pero no había manera. Pocos segundos después, perdió la conciencia. Rubén habría sufrido varios neumotórax en un corto intervalo de tiempo. Un neumotórax es un colapso pulmonar. Y lo que ocurre en ese momento es que el aire se cuela entre los pulmones y la pared torácica construida por las costillas, el esternón y la espina vertebral. Un neumotórax puede no ser grave e incluso curarse por sí solo si se cuela una cantidad de aire muy pequeña. Pero en el caso de Rubén no ocurrió así. Gran cantidad de aire se había colado en el hueco situado entre los pulmones y la caja torácica. Y eso presionaba sus pulmones impidiéndoles ejercer su movimiento natural para extraer el oxígeno y enviarlo a la sangre. Pero lo peor estaba por venir. Cuando los equipos de rescate llegaron a su casa, donde se encontraba ya su madre, Rubén sufrió un neumotórax masivo espontáneo, lo que significa la rotura interna de los vasos sanguíneos. Se estaba desangrando por dentro. En ese punto la situación se volvió totalmente incontrolable. Tenían que llevar a Rubén rápidamente a urgencias si no querían perderle. Pero a pocos minutos de llegar al hospital ocurrió lo peor. El corazón de Rubén se detuvo. Todo el organismo del joven se paró por completo. Había muerto. Así lo cuenta él en uno de sus vídeos publicados en su cuenta de TikTok. Tuve varios episodios de neumotórax, los pulmones se colapsan de aire y tuve por último un episodio, un neumotórax masivo bilateral. Esto hizo que todo se llenara de sangre y me ahogara con mi propia sangre. Y ahí fue cuando morí, tuve un fallo multiorgánico, es decir, todo dejó de funcionar, mi corazón, mi todo. Y así fue como terminé muerto. Mientras los médicos y enfermeros corrían empujando la camilla de Rubén hasta llegar a urgencias y proceder a la reanimación, él experimentó algo de lo más increíble. En ese profundo silencio y oscuridad en el que estaba sumido, comenzaron a aparecerse delante de él varias figuras. Figuras borrosas. Parecían personas, pero algo distintas. Eran extremadamente altas y muy, muy alargadas. En el periodo de tiempo que estuve muerto, que fueron aproximadamente 10 minutos, yo vi a unas personas muy altas. Estaba como todo muy oscuro, ¿vale? A lo lejos había como galaxias, como estrellas. Y vi a tres personas muy altas. Estaban en un atril, una especie de atril, y estaban mirando hacia abajo como si tuvieran un libro, una especie de pluma muy larga, pero no era una pluma, era como una especie de báculo, no sé cómo llamarlo. Lo poco que recuerda Rubén de esas tres figuras es que tenían el pelo muy largo y leso. A las tres les llegaba por la cintura. Además, todas ellas tenían una larga y lisa barba y vestían con túnicas que ocultaban su cuerpo por completo. En aquel instante Rubén no sintió ningún miedo. Al contrario, estaba tranquilo. Él simplemente quería volver con su familia, recuperar su vida. A lo lejos pudo ver cómo había más personas, personas como él, esperando quizás hablar con aquellas tres entidades que parecían controlar la situación, como si fueran ellas las que decidían quién vive y quién muere. Todos los allí presentes estaban como en una especie de plataforma sólida, rígida, parecida al metacrilato que le evitaba en el espacio. Lo poco que alcanzó a ver Rubén en aquel momento fue el universo. Multitud de galaxias expandían frente a él. En ese instante, una de las esbeltas figuras bajó del estrado donde estaba situada y lentamente se acercó al joven. Uno de ellos vino hacia mí y yo estaba muy tranquilo, no sentía miedo de nada. Yo lo único que decía es que tenía que volver y que tenía que volver, que tenía que volver con mi familia, con las personas que quería. Ante esa súplica, la figura esbelta se quedó mirando a Rubén unos instantes y luego asintió con la cabeza. Dijo que podría volver, volver a la vida. Pero era él el que debía encontrar su galaxia, su mundo. Y una vez allí, tenía que buscar a su familia. Aunque el tiempo que estuvo muerto fueron diez minutos, para él fue totalmente distinto. Tuvo que estar buscando entre multitud de galaxias de diferentes tamaños y distintas tonalidades hasta dar con la suya y encontrar su planeta, la Tierra. Una vez allí, buscó entre todos los países y luego entre las ciudades y las millones de personas hasta dar con su familia. Vio a su madre en el hospital, vio a su pareja en la sala de espera y en ese preciso instante fue cuando, según cuenta Rubén, abrió los ojos. Aunque la recuperación fue lenta, Rubén y su familia estaban muy felices. Había vuelto a la vida. Esos diez minutos en los que su corazón había dejado de latir y los médicos intentaban reanimarlo una y otra vez sin éxito, tanto para él como para su familia pasó toda una eternidad. Hasta que llegó la buena noticia. Tras meses en el hospital, finalmente el joven consiguió recuperarse del todo y volver a su casa con su pareja, agradeciendo cada minuto el estar vivo. Pasaron años, concretamente unos siete, todos ellos muy felices. Ocurriera lo que ocurriese, una cosa predominaba por encima de todo, estaba vivo. Pero desgraciadamente un día cualquiera, cuando se fue a dormir, esos maravillosos siete años que pasaron tras su salida del hospital se desvanecieron por completo. Lentamente, Rubén empezó a abrir los ojos. No podía ver nada, absolutamente todo estaba borroso. Sabía que estaba en el hospital, pero por el sonido del respirador y las máquinas de la sala y además por ese olor tan característico. Lo que sentí fue que no podía ver nada. Cuando abrí los ojos era como una luz cegadora, o sea, no veía absolutamente nada, era todo como una nebulosa, todo borroso. Llevaba un mes sin usar los ojos y eso es normal. Al lado, estaba su madre, con los ojos llorosos y una sonrisa en la cara. La mujer no tardó en llamar a los médicos que se acercaron y empezaron a hablar con calma al chico. Al final has despertado, dijo uno de ellos. ¿Pero despertado de qué? Rubén no entendía nada. Al pasar las horas y siendo algo más consciente de dónde se encontraba, los médicos y su familia empezaron a explicarle que después de reanimarle, de devolverle a la vida, Rubén entró en un coma del que había despertado 28 días más tarde. Lo que quiere decir que esos siete años de su vida en los que vivió cada momento no habían sido nada más que un producto de su imaginación, una especie de sueño. Siete años de su vida en los que había terminado una relación, había cambiado de trabajo, había conocido a gente, había seguido con su vida. Siete años completos que en apenas unos minutos le habían dicho que era producto de su imaginación, que él nunca había despertado después de aquel terrible incidente en el que sus pulmones se llenaron de sangre y su cuerpo había dejado de funcionar. Poco a poco pues empecé a ser consciente, estaba muy desorientado. Yo me acababa de despertar de mi vida. O sea, yo había hecho mi vida como os he contado anteriormente y estaba muy desorientado. No entendía absolutamente nada. Tuve que, cuando ya desperté y todo esto, tuve que volver a aprender a hablar, tuve que volver a aprender a caminar, a escribir, todo. Me tenía que comunicar de alguna manera. No me entendían cuando hablaba. Intenté escribir y no podía, no sabía. Entonces, fue muy duro para mí. Volver a llevar a cabo todo el proceso de recuperación que anteriormente ya había experimentado. Rehacer todo aquello que él tenía claro que era real, que había vivido durante años, pero que realmente era todo mentira. Terrores nocturnos realizado por David Fernández Marcos. Y aquí termina el vídeo de YouTube, aunque esta es solo una parte. Si quieres escuchar el programa completo, visita nuestro podcast Terrores Nocturnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox o Spreaker. Disfruta de una buena dosis de misterio cada martes y si te quedas con ganas de más, conviértete en mecenas de Patreon para poder escuchar otro capítulo extra cada semana. Además de disfrutar de otras ventajas como directos, la elección de los temas de los que hablaremos, noticias anticipadas e ilustraciones exclusivas. Entra en la página de Patreon de Terrores Nocturnos y únete a esta gran familia de mecenas. ¿A qué esperas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!